Ni la distancia ni el olvido existirán tú y yo Siempre estarás en mis añoranzas, toma bamba, no, tierra de amor Ni la distancia ni el olvido existirán tú y yo Siempre estarás en mis añoranzas, toma bamba, no, tierra de amor Así señora Rosalina Paredes y José Luis Urbano Vamos don Eleazar, así señora Olinda Ahora Santiago, vamos Pedro y a bailar isha Por convento, toma bamba Omabamba, vives eternamente en nuestros corazones Y por eso cantamos con mucho orgullo tu identidad Música El Chimaichi señores en mi tierra se canta y baila Por convento, desnando y alegría, feliz manifiesta Música 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 Con cariño para el departamento de Ancas Música 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 Mierda y mi tristeza Y en él estuve allí y la conocí Y en él estuve allí y me enamoré Yo le dije Que bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor Y tú serás para mí Que bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor Y yo seré para ti Y esta vez nos vamos a Buenos Aires, claro que sí Con mi primo Jorge Vidal Vega, más conocido como Coqui ¡Vamos Coqui! ¡Gózalo, gózalo! ¡Esa linda gente de Argentina! ¡Vamos Sol y Príncipe Villanueva! ¡Así! ¡Vamos Nida! ¡Yolita! ¡Vamos Chuli! ¡Claro! ¡Eso! 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 Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor también fue mi tristeza ¡Eso! 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 Y la conocí ¡Eso! 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 Y me enamoré Yo le diré, que bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor Tú serás para mí, que bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor Yo seré para ti, yo me fui, te dejé, la tristeza me acabó Volveré, regresaré, te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé, la tristeza me acabó Volveré, regresaré, te amaré hasta morir Estamos con la gente de Tecnimotos Almendra, con nuestro amigo Acuchín Claro, su señora esposa, más conocida como Aguapa Vamos Silvia Ramírez, eso Vamos Lidia Moreno Estrada, que tal que, verdad eso Vamos Sangascachina Ah, no se queda Volver Ramírez, claro A mí me llama corazón Porque como mi trabajo, debes ser cuando A mí me llama corazón Porque como mi trabajo, debes ser cuando Me llama corazón El amorado de China Mi trabajo, debes ser cuando Dejes pitched por la muerte Dejes breaths por la muerte Dejes semanas Es vuelta, que tal que, verdad eso Dejes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.